¡Hacemos el saludo! Los saludos de Yonata Rojas, despedida Yonata Quiero que la verdad agradecerles de todo corazón por estar aquí Me siento contento, me voy a llevar un gran recuerdo de ustedes Gente peruana, gente linda de Japón, nos queremos mucho Muchísimas gracias por disfrutar con nosotros ¡Y arriba la gente peruana, vamos arriba! ¡Yo quiero ir! Sin más palabras que decirles, ya les dije todo lo que tenía que decirles Nosotros nos quedamos aquí en el escenario Mientras que van descargando las cosas